declara el jurado culpable a Genaro García Luna de colaborar con los cárteles de droga mientras era el secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Después de 20 días de juicio, emiten el veredicto de los cuatro cargos por narcotráfico y uno más por falsedad de declaraciones. Fue de Felipe Calderón su mano derecha en la guerra que declaró al crimen organizado en diciembre del 2006. A lo largo de su gestión, el exmandatario respaldó, reconoció y presumió la labor de García Luna al frente de la Policía Federal, a la que calificó como un cuerpo profesional dedicado a servir y a proteger a la comunidad, aun cuando su jefe máximo siempre fue señalado de tener vínculos con el crimen organizado. Será el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana del este cuando el juez Brian Cogan rinda la sentencia que podrá ser de 20 años a cadena perpetua.